Voy a cantar Se lo compuse un caballo No es un caballo muy fino Pero es digno de admirarlo A los que no lo conocen Lleva por nombre el cubano En la cuadra del placer Ya se encuentra descansando Su dueño está agradecido Y hoy está recompensado A todas esas victorias Que le ofreció su caballo ¿Cuál fue su primer carrera? El caballero fue su saión Ay, como le hacían el peón Al cementado cubano Más otra fue su sorpresa Pues le ganó ese caballo Luego lo vieron a tercidad Oh, listón, puertas, señores Se vinieron, se vinieron ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Se vinieron, se vinieron! ¡Parraca! Con el topo y la comadre Ahí les ganó a esos caballos Y le echaron al llanate Después vino la princesa Pero no pudo ganarle Ella pidió la revancha Pero fue muy lamentable Ahí perdió hasta la vida Volvió el cubano a ganarle ¡Suscríbete al canal!